Esteban Torres tiene la palabra. Esteban Torres tiene la palabra. Esteban Torres tiene la palabra. No quiero dejar de intervenir porque la coyuntura del país nos sigue, nos sigue especialmente en esta sesión y la patria vive momentos complicados, asambleístas y ecuatorianos. Un reto más en nuestra complicada historia republicana que ojalá estemos a la altura de las circunstancias para saberlo superar. Ojalá la sabiduría no nos abandone y ojalá la sabiduría acompañe también a quienes jamás la tuvieron o la perdieron. El Ecuador estos días se levanta con protestas, con marchas, con ciudadanos en las calles. Que no responden únicamente al capricho de uno o dos dirigentes. Ninguna persona, por más recursos o llamado que tenga, puede reunir. A cientos, a miles de personas en la calle por alguna causa que no sea o no tenga realmente alguna raíz real de afectación popular. Y eso es lo que estamos viendo acá. Como coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, hemos sido severos y muy duros con este gobierno. Severos y muy duros. El año pasado empezó el propio gobierno una campaña de desprestigio contra nosotros, acusándonos de conspiradores, acusándonos de absolutamente todo. Cuando nosotros, por deber popular y por legitimación política, lo que debíamos hacer era principalmente alentarle al gobierno lo que estaba haciendo mal. Para evitar lo que hoy vemos, la reacción popular por causas que las estaba viviendo el pueblo ecuatoriano. Cuando le dijimos al gobierno hace algunos meses que había invertido solo 60 millones de dólares en los primeros cuatro meses de gobierno, no se decía eso por un mero capricho. Se decía principalmente porque la falta de inversión en salud, en educación, en seguridad, se refleja hoy en las protestas de las calles. La postura del Partido Social Cristiano, además, señores asambleístas, respecto de la derogatoria del decreto ha sido pública y clara y conocida por todos ustedes. Nosotros no firmamos la convocatoria a este pleno y tampoco vamos a respaldar la derogatoria ni del decreto ya fuera de vinculación jurídica. Para los ecuatorianos del 455 y luego de una revisión exhaustiva, tampoco de el decreto 459. Sin embargo, nos sumamos aquellos llamados de diálogo, aquellos llamados de cordura, aquellos llamados de dejar el orgullo y la vanidad por un lado y sentarse a solucionar los problemas de los ecuatorianos. Yo reitero, si esto fuera el juego de dos o tres dirigentes, esos dos o tres dirigentes no tendrían a tantas personas en la calle, pero lo que vemos es distinto. Y hay que saber escuchar al pueblo ecuatoriano, no hay que ser soberbios en el poder, no hay que ser soberbios. A esta bancada le han acusado de todo, únicamente por señalar la desviación en el camino que tiene como producto hoy el levantamiento popular. Así que ojalá nos acompañe a nosotros la sabiduría como representantes del pueblo en la Asamblea Nacional y ojalá le acompañe la sabiduría a todos. A los protestantes, a quienes lideran el frente de la protesta y por supuesto al gobierno, para que haya aquí la madurez suficiente para virar la página y para avanzar ojalá hacia un nuevo país que necesita la respuesta de esperadas. Gracias, señor presidente.